qué tal chico el inés muy buenas noches pues vamos a empezar con otra clase de programación oye bebé bien entonces miren déjenme subirle aquí el volumen poquito ok aquí le vamos a poner processing bueno ya le había puesto verdad processing referentes le damos clic le damos clic aquí y estén aquí vienen si ustedes logran comprender o probar todo esto todo 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 esto que está aquí pues ya saben programar o son muy buenos programando porque con esto pueden hacer bastantes bastantes cosas sí con lo poco que hemos visto se pueden hacer muchas cosas ahora imagínense con todo esto por ejemplo calculation operaciones matemáticas valor absoluto 6 nunca lo usado de aquí nada más he utilizado max min el map norm y estos dos y el absoluto los demás no o sea realmente hay bastante no hay bastantes cosas que que yo no he usado y otros que si no a como lo he ido utilizando o necesitando lo voy usando bueno entonces aquí viene bastante información bastante cosa todos estos los son los comandos básicos pero con esto puedes construir un montón de cosas bueno no ahorita lo que de lo que les quiero hablar yo dejen darle hacerle zoom es de esta parte que se llama control en control vamos a ver operadores relacionales verdad es decir que relacionan si una cantidad es desigual o inequality no sé cómo se pronuncia no igual no igual no igual este menor que menor o igual que menor o igual que igual fíjense este símbolo se utiliza para preguntar si algo es igual a otra cosa si no para decir no como el símbolo que usamos de igual supongamos x es igual a dos cuánto vale x dos no si tú le pones x igual igual dos es una pregunta x es igual a dos y si no pues bueno si me explico es una pregunta mayor que mayor o igual que y mayor o igual que sale bueno entonces este es un red el relacional operadores iteración y terach y terach y terach y terach y terach y terach como se pronuncia esto no sé vamos a ver voy a ver voy a aprender control c traductor como se pronuncia iteración iteration 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 iteración es este vueltas iteración es volver a hacer lo mismo volver a hacer lo mismo volver a hacer lo mismo iterar iterar si tú le pones aquí en la drae drae rae iteración aquí le pones iteración voy a poner que iteran iteración aquí está la iteración que significa acción efecto de iterar e iterar significa repetir y repetir significa lo que ustedes ya saben entonces iterar es una manera este así como la del winnie pooh si la han visto no que acá con bigotitos y todo para decir repetir dices iterar si entonces cuando ustedes reprueben una materia y estás repitiendo no estoy iterando sale o sea estás repitiendo pero ser es fino no este bueno entonces ven como es bueno aprender español porque si no no vas a saber programar pero bueno entonces quiero mostrarles algo de esto sale vamos a hacer algunos ejercicios y los condicionales yo los uso mucho eh en la programación se usan mucho no este de hecho hay un meme no que dice inteligencia artificial no ya después lo van a entender mejor y y vienen puros if si puros if 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 y ya después lo van a entender mejor y pues pues no no es inteligencia artificial no sino pues puras condiciones no entonces este pues está está chistoso no lo luego se los explico bien bueno entonces y también hay eh operadores lógicos oper oper operation operators operators ¿será operators? a ver iterate ¿cómo era? iteration 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 operators 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 muy bien ok entonces logi logical operators este que son operadores lógicos este si ustedes se acuerdan de las compuertas lógicas la not la and y la or o sorpresa también las hay en programación entonces este pues eso es lo suave ¿no? de que si ustedes ya aprendieron la or la not y la and pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con programación eso está muy suave ¿no? entonces pues esto es lo interesante de esto que ya empezamos a a a traer esos conceptos que tú aprendiste eh lógicos de 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 electrónica ahora los vamos a traer a un a un plano eh no digital porque ya también era electrónica digital sino a un plano a lo mejor este ¿cómo se podría decir? digital ¿no? eh informático ¿no? o virtual este ¿sale? entonces voy a empezar voy a empezar este a utilizar estos estos que están aquí eh eh operadores relacionales con eh condicionales ¿sale? entonces voy a usar este el if si si le picas aquí al if vienes aquí aquí viene el if ¿sale? es así como es la sintaxis ¿verdad? pero pues yo lo voy a hacer acá ¿no? entonces aquí está eh y vamos a hacer un programita ya se la saben ¿no? de bolino este mmm como era entonces vamos a empezar con mmm muy importante que no les he dicho debemos de empezar con la fecha 19 de marzo del 2021 eh programa para if ¿sale? entonces empezamos con el void que void que será será void será y luego aquí le vamos a poner el void draw void draw y void será ¿sale? entonces aquí en el void será vamos a poner el size la vieja confiable de 500 por 500 en el void draw cada vez que se esté iterando iterando repitiendo iterar 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 es vamos a poner el back background background blanco entonces si le doy play a esto tengo una ventana ¿no? una ventana de 500 por 500 color blanco ¿sale? ok muy bien y ahora ¿qué voy a hacer? bueno voy a declarar aquí una variable del tipo entero que se llame i que la voy a igualar con 0 y ya entonces este va a ser una un este un incremental así incremental ¿sale? no vamos a estar incrementando ¿sale? este ¿sale? y fíjense lo que va a pasar aquí anteriormente voy a poner aquí un un círculo no una elipse yo manejo mejor elipse elipse ¿sale? bueno aunque no debería ¿verdad? este mejor un círculo ¿por qué va a ser un círculo? pues para que dibuja una elipse se va a ser un círculo ¿no? círculo ¿se acuerdan cómo va el círculo? ¿no se acuerdan? ya se parecen a su profe eh círculo eh procesín procesín ahí está ya se parecen a su profe de programación aquí está miren entonces el primero el primero el primero es el X y el Y del 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 círculo que está en el centro y y el otro es el el diámetro ¿sale? entonces yo lo voy a poner en el centro en 250 250 en X 250 en Y y va a medir 100 ¿sale? y lo vamos a rellenar fill lo vamos a rellenar de color eh pues azul ¿no? RGB RGB ¿sale? ahí está ¿sale? ahí está ¿no? algo bien ¿no? muy bien en el centro 250 250 y un diámetro de 100 ¿sale? ok bien y lo rellené de azul si yo le pongo aquí Y ¿cuánto vale Y? ¿cuánto vale Y? viene lo declaro en 0 se hace el tamaño de la ventana y aquí dice Y vale 0 y cuando vuelve a dar vuelta esto siempre Y está valiendo 0 hasta y luego y miren lo vamos a comprobar le doy play Y vale 0 ¿no? 0 0 0 pues es negro ¿sí? los tres ceros es negro ok ahora lo que voy a poner aquí es que Y va a ser igual a Y más 1 ¿sí? entonces cada vez que voy draw y tere repita repita va a ir incrementando el valor de Y y por lo tanto las gradualidades de color azul van a ir aumentando ¿ya vieron? va de negro hasta lo más que se puede de azul ¿no? pero aquí no para ¿no? no para y ¿cómo puedo demostrar que no para? pues aquí lo voy a poner miren aquí le voy a poner un un text size ¿sí? ¿qué significa text size? tamaño del texto grandecito y ahora le vamos a poner un relleno del texto que en este caso va a ser color negro y ¿qué texto? text primero viene el tipo de texto que voy a poner pues en este caso voy a voy a imprimir Y text voy a imprimir el valor de Y coma lo voy a poner en X no lo voy a poner en 250 porque si no de Y va a empezar hacia adelante entonces lo voy a poner un poquito antes en 240 pero en Y si lo voy a aventar más para abajo en un 270 sale y vamos a ver que pasa lo tengo que aventar más para abajo ¿no? más de 50 para abajo ¿no? ¿por qué? porque es lo que mide el texto en el texto entonces 250 más 50 mínimo sería un 300 ¿no? en Y 320 ¿sale? vamos a darle play ya lo vente para abajo ¿no? entonces un 350 ¿no? ahí está y aquí un un 220 ahí está ¿no? centralito ¿sale? entonces cada vez que este número va aumentando es una iteración que hace Boydrao ¿no? pero recuerden que Y este color ya ya viene nada más por default ¿no? o sea nada más puede llegar Y hasta 255 acepta Fill Fill acepta parámetros desde 0 hasta 255 ya esto pues nada más toma el 255 ¿no? pero la iteración sigue no hay nada que me reseté ¿sí? exclusivamente reseté ¿sí sabes que es reset? ¿o lo has escuchado? reset reset es reinicio ¿sí? no hay nada que me reinicie la variable en 0 ¿no? incrementa 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 no hay nada que le diga hey párate ¿por qué me voy a parar? porque ya llegaste a tal número y tú una vez que te pases de tal número te tienes que parar ¿sí? para ello tenemos que comprobar en qué número va para saber si ya se pasó del que yo quiero que se pare ¿sí me explico? ¿cómo vamos a poder decir no pues si de exceso de velocidad pues si no medí ¿a qué velocidad va? o sea ¿qué argumento tengo yo para decir? o sea todo lo que uno argumente debe de tener un instrumento bueno y un instrumento fidedigno que dé lecturas precisas y exactas sobre este el fenómeno ¿no? entonces si no no puedo ¿verdad? no puedo argumentar ¿no? tengo que medir con un instrumento bueno entonces para ello fíjense bien fíjense aquí le vamos a poner un delay ¿sí? delay ¿de qué te gusta? un delay de 10 milisegundos para que se vaya un poquito más lento ¿no? ahí va a lo mejor de 20 20 milis bueno entonces ahí está el delay ¿no? el delay entonces se va a ver más si ya se va aumentando o sea se va viendo un poquito más vamos a ponerle medio segundo ya se mira más ¿no? ahí ya se mira que se está esperando ¿no? entonces vamos a ponerle dos ifs ok ahora vamos a ver cómo es la sintaxis del if ¿sí? ok aquí le pones así if y ve cómo se pintó de otro color ¿sí? if es algo que se llama una palabra reservada es decir tú no puedes decir ah por ejemplo ¿no? necesito otra variable in ¿y cómo se va a llamar esa variable? ah se va a llamar if no no puedes if igual a cero no ¿qué pasó? mira te marca un error dice ¿qué pasó? sí se puede llamar así mira if ¿sí? pero if como tal es una palabra ¿sí? es una literatura es una palabra que está reservada en el lenguaje tú no la puedes utilizar para que sea una variable ¿sí me explico? ¿sí? o sea no puedes decir ah mi variable se va a llamar void setup no, no porque son palabras reservadas ¿sí? palabras reservadas ¿para quién? para el lenguaje mismo entonces no puedes sí se puede llamar así if porque eso ya es una palabra inventada ¿no? entonces if es una palabra inventada una palabra reservada así se llama ¿no? qué reservado es no, una palabra reservada bueno ¿y qué significa if? nuevamente vamos al traductor traductor ¿quién sabe inglés? Juanito ¿qué significa if? if significa sí oiga profe pero ¿qué noyes? ¿significa sí? hay una gran diferencia y si sabes español también sabes inglés no, o sea si sabes español pues ahí la vas a ver mira ¿ya viste? yes ¿y qué aparece aquí arribita de la i? un puntito o un acento un acento ¿verdad? entonces yes es sí con acento e if es sí sin acento ¿cuál es la gran diferencia? mucha if es sí sin acento y significa un condicional mamá ¿puedo ir a jugar fútbol? claro si lavas los platos mamá ¿puedo comprarme un celular? por supuesto si trabajas mamá ¿me puedo mandar solo? claro si tuvieras tu casa ¿sale? entonces sí if significa sí como condición ¿sí? entonces en su clase de inglés a lo mejor ya ustedes ya lo saben ¿no? if you want is you quién sabe qué ¿no? if o sea si tú vienes si tú vas haz esto si yo hago esto yo hago aquello si tú haces esto etc sí como condición ¿sí? es muy diferente al yes el yes es de afirmación ¿vas a venir? sí ¿vas a ir? sí ¿quieres comer? sí ¿quieres dormir? sí sí es una decisión ¿sí? entonces es muy diferente el if al yes o el sí al sí ¿sale? aquí en español solamente hay un acento de diferencia en inglés pues usan palabras diferentes ok ok y como los que inventaron la programación pues son los gringos este pues entonces ¿no? este pues ellos ponen su lenguaje ¿no? entonces if significa si la condición va dentro de ese paréntesis y lo que va a evaluar si la condición es verdadera se va a hacer lo que está dentro del paréntesis perdón dentro del corchete ¿me explico? es decir aquí va a venir el programa ¿no? tas 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 y luego se encuentra con este if dice oh hay una condición y la evalúa lo que hay aquí dentro del paréntesis lo evalúa en este caso va a ser y y aquí vienen los relareiro los estos de aquí los relational operators ¿sí? estos ¿sí? aquí vienen estas son las los operadores relacionales ¿sí? que van a hacer las comparativas entre la variable y el número ¿sí? o entre la variable y la otra variable o entre el número y el otro número ¿me explico? es decir tú vas a preguntar puedes usar todas estas ¿no? puedes preguntar lo que yo este número o esta variable es diferente a esta otra o puedes preguntar este número o esta variable es es menor que esta otra o puedes preguntar este número o esta variable es menor o igual que esta otra o puedes preguntar este número o esta variable es igual A esta otra O puedes preguntar Este número de esta variable es Más grande que esta otra O puedes preguntar Este número de esta variable es más grande O igual a esta otra Si puedes hacer todas estas preguntas Y con eso Si algo Con respecto a otra cosa O es diferente O es menor O es menor o igual O es igual O es mayor o es mayor o igual Si No hay más O sea se fijan Lógicamente o sea no hay más O sea si tu Comparas dos objetos Si O algún parámetro de dos objetos Vamos a suponer Este Tengo aquí un plumón Y tengo aquí Unas tijeras Sale Ok Vamos a comparar Supongamos Su precio Si Tijeras ¿Es diferente el precio A plumón? Si 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 es diferente Ok Eh Tijeras ¿Es menor su precio Que el del plumón? No No porque el plumón me costó 10 pesos Y las tijeras me costaron 20 Entonces no es menor Ahí no se ejecutaría lo que hay dentro de los corchetes Porque es no Ahora Tijeras ¿Es menor su costo? ¿Menor o igual que el plumón? No No, no porque este cuesta 20 Y este 10 Pues no No, no No es ni El costo no es ni menor Ni igual Ahora ¿Tijeras Es igual a plumón? Tampoco O sea No son iguales No, no, no No se ejecuta lo que está dentro de los corchetes ¿El precio de las tijeras Es mayor Que el del plumón? Sí Si se fijan El diferente Y el mayor Salió que sí Los otros tres Salió que no Y luego ¿Tijeras Es mayor O igual Cualquiera de los dos Que el del plumón? Sí También Sí es mayor O sea No es igual Pero sí es mayor Entonces Sí Sí se efectúa ¿No? Ok Entonces Cualquiera de los dos parámetros Solamente esas condiciones puede haber ¿Sí? O sea Si se fijan Con esto Si tú comparas Cualquier cosa Cualquier persona Cualquier característica Con otra Respondiendo estas Ya tienes una relación Porque Repito O es diferente O es menor O es menor o igual O es igual O es mayor O es mayor O igual E igual ¿Sí me explico? O sea Sí Esas son relaciones muy poderosas ¿Sí? Porque puedes hacer asociaciones entre objetos Entre cosas Entre personas Entre Sí Empezar a comparar A medir Solamente con esto ¿Sí? Y de hecho Obviamente que estos operadores Pues son los que ¿Verdad? Los que Nos están ahorita Dominando ¿No? O sea Algo tan sencillo ¿No? Si En la publicidad Que esta publicidad aparezca Si es mayor O igual a 18 años Es decir Si tú pones ahí tu edad Y Da que no tienes más de 18 años Esa publicidad no te la van a poner a ti ¿Por qué? Porque no cumples la condición Otro Si es mujer Que le aparezca la publicidad Si no es mujer Pues que no le aparezca Supongamos ¿No? O la otra ¿No? Si ha hablado del tema Pues que le aparezca O sea Si lo que dice es igual A esto Que le aparezca la publicidad Si no Pues no ¿Se explica? Entonces Las Las operaciones Relacionales ¿Verdad? Son muy importantes ¿Verdad? Para muchas otras cosas ¿No? Sensores Etcétera Pero Este es un pequeño ejemplo De redes sociales ¿No? O de publicidad en redes sociales Que es muy común ¿No? Que nos adivinen Ok Entonces Aquí Regresando al if Voy a poner Fíjense bien Si i Voy a empezar con el Vamos con el Con el primero ¿No? Bueno Vamos a empezar con el más fácil ¿No? Si i Es menor A 255 Fíjense Si i Es menor Que 255 Entonces Entonces Se va a imprimir un texto Texto ¿En dónde? ¿En dónde se imprimió? Te lo voy a poner Se va a imprimir un texto En 220 en X Pero en Y Lo vamos a mandar a 400 ¿Y qué va a decir ese texto? Ese texto va a decir I Menor I Menor ¿Qué estamos hablando de Músico? ¿Qué profe? No, no, no Significa que i es menor ¿Sale? Si i Es menor A 255 Se va a desplegar El texto I Menor ¿Y si no profe? ¿Y si no? Pues no se va a desplegar O sea Porque va a venir el programa Y va a decir I vale 0 ¿Cero es menor a 255? Si Ok Entonces Despliegue el texto Y luego I vale 2 ¿Es menor? Si Despliegue ¿Vale 3? Si Despliegue ¿3 es menor a 255? Si Despliegue Y así va a estar Hasta que i Valga 255 Y va a decir ¿255 es menor que 255? No Son iguales No es menor Es igual Ok Entonces ya no lo despliegues Y te lo brincas Vamos a verlo Miren Todos estos números Son menores a 255 Por eso entra Entra a ejecutarse Esta parte Del if Y Despliegue el texto I menor Todos esos números Son menores Son menores Son menores En cuanto llegue a 255 ¿Qué esperaríamos? Pues que pase lo que yo dije ¿No? Que se quite el i menor Porque 255 No es menor que 255 Es igual Pero entonces ya no cumple la condición Porque aquí estamos hablando de Estrictamente menor Hay una gran diferencia Entre menor Y menor o igual ¿Sí? Bastante diferencia Ahí vamos Ahí vamos Muy bien Fíjense Cuanto llegue a 255 Pelen bien el ojo Ahí vieron Ya no está entrando al if Entonces el programa viene Suma i Sigue sumando el valor de i Sigue sumando Sumando Y vale 315 315 es menor a 255 No Entonces bríncatelo Ya no lo pongo ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no me explico? Yo sé que sí me explico Entonces Sí Va Va probando el valor de i ¿Sale? Vamos a hacer exactamente lo mismo Agarro el if Control-c Control-v Y pongo i ¿Sí? i Es mayor Mayor a 255 Si sí 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 Entonces que ponga i mayor ¿Vale? Lo vamos a acelerar un poquito Vamos a poner 100 Todos esos números son Menores a 255 Por lo tanto está entrando a este if De aquí arriba El if Abre aquí Y termina acá Y después comprueba acá Pero como aquí 165 570 No es mayor Entonces no te despliega este Este que está aquí Y mira Ya cambió Ahora solamente está entrando al if de abajo Pero no al if de aquí arriba Porque viene y dice 333 340 ¿Es menor a 255? ¿No? Ok Voy y pregunto acá 400 O el número 355 ¿Es mayor a 255? Sí Despliega i mayor ¿Sale? Entonces de esa forma De esa forma Se pueden hacer relaciones ¿Sí? Relaciones Relaciones ¿Sale? Entonces miren Aquí que podemos hacer Vamos a cambiarle Fíjense bien lo que vamos a hacer ahora Vamos a cambiarle el color Al círculo En función De Este numerito ¿Sale? Entonces Bueno Vamos a hacer eso Sí Entonces miren Es muy importante este 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 es el relleno del círculo ¿Estamos de acuerdo? Entonces me lo voy a traer para acá Mira Control X Y me voy a traer para acá abajo ¿Sí? Este es el relleno del círculo ¿Sale? Ok Relleno del círculo Entonces Ya no se va a ir rellenando Ya no se va a ir rellenando Gradualmente Gradualmente Sino que Si El círculo es menor a 255 El color Va a ser Azul Si es mayor a 255 El color Va a ser Rojo ¿Sale? Entonces Cuando I sea menor a 255 Nos va a desplegar el texto I menor Y va a rellenar de rojo Todo lo que haya después del if En este caso Hay otro if Pero como I es menor a 255 Entonces no es mayor ¿Por qué? Porque es menor ¿Sí? Recuerden la lógica Así es ¿Por qué está vacío? Porque no está lleno ¿Por qué está allá? Porque no está acá Porque vale cero Porque vale uno ¿Sí me explico? O sea Así de lógica es la lógica ¿No? Entonces Hasta parece simple ¿No? No seas simplón ¿No? O sea Supongamos Oye ¿Por qué te vas a secar? Porque me mojé ¿Por qué te vas a ir? Porque vine ¿Sí? ¿Por qué vas a comer? Porque tengo hambre ¿Sí? Pero obviamente que socialmente Si tú respondes así Pues eres un maleducado ¿Verdad? O sea ¿Por qué tienes hambre? No pues es que Haces las comidas bien ricas Mi amor Y pues acá Tú sabes ¿No? Entonces ¿Sí me explico? O sea ¿Por qué vas a limpiar? Porque me ensucía Pues sí Ya sé ¿Por qué me ensucía? Pero ¿Por qué vas a limpiar? No pues porque La higiene es muy importante Y necesitamos mantener El área de trabajo Limpia Para evitar cualquier accidente ¿Sí me explico? Entonces Traten de De no extrapolar Otra palabrita ahí Dominguera De no extrapolar ¿Sí? Los conocimientos de la lógica ¿No? Para que no se No se compliquen socialmente ¿No? Bueno Entonces Si es menor Pues va a entrar aquí arriba Y como es menor Pues no es mayor Entonces no va a entrar acá ¿Sí? Entonces vamos a ver el experimento este Déjenme regresarme Ahí está Y aquí también Pues ya empezamos a hacer Un triperío ¿No? Entonces hay que Poner atención Ahí está Miren Como es menor Ahí está Como es menor Pues es azul Aquí está Miren En esta parte Y menor Se pinta de azul ¿Qué esperamos Cuando I sea mayor a 255? Pues que se pinte de rojo RGB ¿Sale? Ahí está Miren Ahorita ¿Ya vieron? Entonces ¿A qué les suena esto? ¿A qué les suena? A que podemos hacer una máquina Que nos dé una alerta ¿Sí? Cuando la variable El parámetro El potenciómetro El sensor tenga una temperatura Menor a tal Prende Prende aquí en la interfaz gráfica Pues un Un circulito azul Cuando sea mayor A tales grados A tal punto Pues prende un foquito rojo Y eso quiere decir Caliente Apágame Llama Llama al técnico Llama al ingeniero Saca las manos Llama por radio a alguien ¿Sí me explico? O incluso puedes desplegar el texto Para proceso Favor de llamar a personal De soporte técnico ¿Sí me explico? Entonces Pero en sí ¿Qué es lo que está controlando el proceso? Pues un ente lógico Una programación Un código ¿Verdad? ¿Qué hizo una persona? Un diseñador Un pensador inteligente Bueno Pues uno, ¿no? En realidad no vamos a pedir mucho Bueno, entonces ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Qué creen que yo debería de hacer? Si quiero Que cuando éste llegue a mil Vuelva A pasar Vuelva a pasar A cero El valor de i Pues puedo Se puede Aquí en programación no hay nada escrito ¿No? Como ven yo lo voy escribiendo Entonces ¿Qué puedo hacer? Pues lo que yo quiera Entonces Si yo quiero ¿Ah? Que después de mil Vuelva a ser cero ¿Sí? Vuelva a ser cero Pues pongo otro if Voy a poner aquí otro if No lo copié Nada más Lo vuelvo a escribir If Abro Corchete Cierro Corchete Y pregunto ¿Y? ¿Y? ¿Es mayor? ¿Es mayor Que mil? Si 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 Pues le voy a decir Ah pues i Ahora va a ser igual a cero ¿Para qué? Pues para volverla A regresar ¿Por qué? Porque recordar que i Solamente una vez vale cero Al principio del programa Después El programa se queda ciclado En void draw Si En void draw Draw En void draw Aquí se queda el programa ¿Verdad? Dando vueltas Acaba Y luego regresa A la línea 11 38 Y luego a la 11 38 Y luego a la 11 38 Y luego a la 11 Y ahí se queda el programa Ya nunca regresa acá Para volverse igualar a i A menos que le des stop Y le vuelvas a Bueno Le des detener Y luego ejecutar Entonces ¿Cómo puedo hacer Que durante mi programa El valor de i Cambie otra vez a cero? Pues así Pregunto ¿I es mayor que mil? Sí Ok Entonces Igual a la cero Es muy diferente Es muy diferente A que yo ponga así De hecho aquí ya me pone un error Porque aquí es una pregunta Y las preguntas de si I es igual a cero Van dentro del paréntesis De un condicional Aquí estoy igualando Estoy diciendo I Ahora vale cero Valía mil Sí Pero a mí no me importa eso Ahora vale cero ¿Por qué? Porque aquí lo estoy igualando Entonces aquí lo pongo Igualo Igualo A I Igual a cero ¿Sale? Y vamos a ver qué pasa ¿Sale? Vamos a darle Y ahí voy Bueno Está muy largo Mil ¿No? No Imagínense Mejor le voy a poner En vez de dos Cincuenta y cinco Le vamos a poner un quinientos Sale un quinientos Y en tiempo El delay El delay Le vamos a poner un Un cincuenta Para que esto se apresure ¿No? ¿Sale? Ahí va Menor 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 ¿Hasta qué número? ¿Hasta qué número? Juanchito Doscientos cincuenta y cinco Muy bien Ahí está Mayor ¿Hasta qué número? Panchito Panchito Puedo atención Panchito Hasta quinientos Una vez que se pase de quinientos Ahorita estamos en este if Mira Se pase de quinientos Y otra vez Regresa a cero Y va a empezar otra vez ¿Por qué? Porque cuando i es mayor a quinientos Lo igualo a cero Lo bajo Y ahora entra otra vez La condición de arriba ¿Sí? ¿Ven cómo es muy mecánico? ¿Sí? Yo puedo jugar con las variables Igualarlas Traerlas Llevarlas Y hacer lo que yo quiera ¿Sale? Entonces este es un ciclo Ahí va a estar De forma Pues no infinita Porque Algún día Se va a acabar la computadora Se va a acabar la electricidad Nos vamos a morir todos ¿No? Algún día Este Entonces pues Voy a echarle ganas ¿No? ¿Sale? ¿Sale? Entonces cuando pase de quinientos Tracas Otra vez Me regreso a cero Y así otra vez Prr-pac 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 Siguita suave Miren Fíjense bien lo que vamos a hacer ¿Eh? Vamos a hacer Que les parece Que cuando la bolita La bolita está Toque aquí Empiece aquí Prr-pac Toque aquí Se regrese ¿Creen que lo podamos hacer? ¿O no? Se agüitan Se agüitan de limón Vamos a hacerlo ¿Sale? Para ello Voy a copiar Bueno, mejor no copio nada ¿Sale? Bien, archivo nuevo Eh, la bolada Vamos a hacer un programita de bolada Entonces sería Voidke Voidke Lupita Voidke Panchito Mmm Voy Serup Serap Y luego voy Voidke Void Draw Aquí le vamos a poner La vieja es confiable ¿No? 500 500 Y aquí le vamos a poner Un background 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 De ¿Sí? Fondo blanco ¿Vale? Ok Y luego vamos a hacer Un círculo Un círculo Círcle ¿Sí? Aquí viene lo importante Un círculo Que en una posición original Va a estar en X El primero es X Va a valer Y En Y Va a valer 100 Y Todo su diámetro Su diámetro Va a valer 100 Aquí me dice Que no he declarado Y No existe la variable Pues la voy a crear Int Y Es Igual A 0 Punto y coma ¿Sale? Entonces vamos a ver Que pasa aquí Ah El fill Fill Lo vamos a rellenar De color negro ¿Sale? Ok Vamos a darle play Ahí está ¿Sí? Entonces Ajá Ahí está ¿No? Entonces miren Vale En X Es 0 ¿Vale? En Y Es 100 Y de aquí Va a ser 50 y 50 O sea, es 100 El diámetro ¿Sale? Yo lo quería que se me pegara ahí arriba Entonces lo voy a poner aquí en 50 50 en Y ¿Sale? Ahí está Sí, ya se pegó aquí arriba Entonces 0 en X 50 en Y Y como es 100 El ancho El diámetro del círculo Pues es 50 para arriba Y 50 para abajo ¿No? Entonces ya está ahí ¿Cómo le hago para que avance Hacia la Esta? ¿Cuál es? La derecha ¿Cómo le hago para que avance la derecha? Pues como aquí está Ahí le puse Y Le voy a poner Y Es igual A Y Más 1 ¿Sale? Y le doy ¿Ya vieron? Va avanzando ¿Por qué? Porque aquí está Y Y en X Va incrementando ¡Ey! ¿De dónde vas? Pues ya se fue Se salió de la pantalla ¿Cómo le voy a hacer para que no se vaya? Pues con un IF ¿Verdad? Le voy a decir IF I I Vale ¿Verdad? O sea ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Fíjense ¿Cuándo Empieza a tocar Esta parte del círculo? Esta parte Esta parte ¿Cuándo toca aquí la pared? ¿Cuánto es el valor de I? Si ustedes dicen 500 Porque es el límite de la ventana Pues le vamos a poner A ver qué pasa Si le voy a poner aquí IF IF I Es Igual Igual Aquí estoy preguntando Si I vale Si I vale Cuando I valga 500 Entonces ¿Sí? Entonces Lo voy a regresar al principio ¿No? No se va a ir regresando para atrás Ahorita vamos a hacer esta parte I es igual a 0 ¿Sí? Vamos a ver qué pasa Miren, ahí va Aquí viene, aquí viene Es el centro del círculo Fíjense Me lo regresó para atrás ¿Sí? Ojo Es el centro Miren, el centro El centro No, no el perímetro Otra vez Si yo quiero que es En cuanto toque esta parte Pues tendría que restarle 50 Sería así Miren ¿Sí? Porque es la mitad Del ancho del círculo Fíjense como ahora En cuanto a esta parte Toque el límite Lo regresa Lo regresa ¿Sale? ¿Sale? Y así ¿Cómo le puedo hacer Para que ahora Para que ahora Lo regrese Lo regrese caminando Pues hay que pensarle Le pienso O le pensamos Miren Una manera de hacerlo Sería Una manera de hacerlo ¿Cuál sería? Sería Si i Ah, ya sé Miren Fíjense bien Si i Es Menor O igual Ya, ya, ya Lo metimos ¿Sale? Si i es menor O igual A 450 Entonces Fíjense bien Aquí Esto Incrementa i Profe ¿Pero cómo vas a ver Cuánto vale i Si lo estás metiendo aquí? Bueno, porque ahí Inicialmente vale cero Entonces viene el programa Dibuja el círculo El fondo y todo Y lo pone en cero ¿Sí? En cero Aquí le podemos poner Un desfase No, no No, no Para no hacer tanto emoción ¿Sale? Así está bien ¿Sale? Ok Y vale cero Entonces va a iniciar Donde mismo Y luego cero ¿Es menor o igual A 450? Sí Sí Ok Entonces suma Sale Sumo Ya está a un ladito Y luego dos Dos es menor o igual A 450 Sí Ok Suma Tres Cuatro Cinco Y vamos a ver Qué pasa Ahí va, ¿no? ¿Este número Es menor a 450? Sí 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 Entonces sigue avanzando Y ya Ahí se queda ¿Por qué? Porque I Siguió incrementando Hasta 451 Y Ya pregunta 451 ¿Qué es el valor actual de I? ¿Es Menor o igual A 450? No Ok Brincatelo 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 Y ya no estamos incrementando I Ya no estamos incrementando Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no ¿Sí? Entonces Aquí le vamos a poner Un else ¿Sí? ¿Qué es el else? Es el sino ¿Sí? Si no O sea Si se hace esto Si se cumple esta condición Se hace esto Y si no se cumple Se va a hacer esto otro de acá Pero si Si se hace esta de aquí No se va a hacer esta de acá ¿Sale? Entonces Aquí es donde ya A ver ¿Cómo lo podríamos hacer? Estoy pensando Acuérdense que estas son Son este Son clases Así que Que se me ocurren cosas Pues si yo las voy haciendo ¿No? Porque así me gusta Como pensar yo también Este Porque si le pongo Que reste De entrada de arriba Y se va a quedar Le pongo Miren Para que vean A lo que me refiero I es igual a I menos 1 ¿Sale? Y según yo Se va a quedar Trabado Aquí Fíjense Ay Les dice Que loco No sé si se le alcanzan A ver que se mueve Si se ven O sea Al menos Sé que no sé Es una ventaja Entonces Else No Lo que queremos Ahora es que Si es menor Que vaya Avanzando Y Le ponemos Ahora Lo podríamos Bueno Pues lo voy a hacer ¿No? Le voy a meter Aquí Otra condición Que es el doble Ampersone El doble Ampersone Significa I Si La expresión Lógica I Si Esto Lo le hace Un and Con esta otra cosa Y si las dos condiciones Son verdaderas Se efectúa El if Si Si una de ellas Es verdadera Y la otra es falsa No se efectúa Y aquí le vamos a poner Una bandera Que es una bandera Precisamente eso Como un indicador ¿Sí? Int Le vamos a poner aquí Sentido 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 Bueno Más que sentido Dirección Dirección Es igual A Cero ¿Sí? A ver si con eso se puede Si es menor O igual a 450 Y dirección Es igual a cero Y dirección es igual a cero Entonces Suma ¿Sale? Suma 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 ¿Sale? Entonces A ver aquí A lo mejor no lo puedo hacer ¿No? Pero Si se puede Pero a lo mejor no No se A ver Entonces ¿Dirección es igual a cero? Si Y ya que A ver Vamos a ver Y ya que no Ya que no Sería así Aquí le vamos a poner así Dirección Es igual a uno Y ahora Y ya con esto Ya puedo empezar a decrementar Es decir Justo cuando este valga 451 Dirección va a seguir valiendo cero Pero Esta condición ya no se va a cumplir Porque vale 451i Y vale 451 Entonces ya no se cumple Hace el and Con dirección Dirección si es igual a cero Si And No Es igual a no Entonces se hace el else Cambia el valor de dirección A uno Y ya la próxima vez Que venga acá Así Y Sea más pequeño Que 450 Ya no va a entrar Porque dirección Es igual A uno ¿Sale? Entonces Aquí a lo mejor Les digo Ya estoy mezclando más Ya me estoy yendo más De lo que De lo mejor De lo De lo permitido De una clase En el sentido de que Para no sobre Dar sobre explicaciones O cosas de esas Aquí Aquí nada más Le cambiamos Aquí le pongo menos Y aquí Y es Pues según yo así La dejo Y es menor Estrictamente menor Que 450 Y pienso yo Que también tendría Que hacer esto Y Y Es estrictamente mayor Que cero Vamos a ver Que sale ¿Si? Lo más que pueda salir Es que no funciona ¿Si? Ok Aquí le vamos a poner Un Bueno Aquí Error A ver Es que no está entrando No resta No resta A ver Espérenme Ah Es por este Que puse aquí No Aquí tiene que ser Mayor Y Tiene que ser Estrictamente Mayor Que cero Para que no sea Negativa Vamos a ver Y si no No sé ¿Qué es? ¡Oh no! ¡Demonios! Forest A ver Ahí ¿Cuánto vale la dirección? Aquí le vamos a poner Cuando quieran imprimir Cuando quieran imprimir en la consola Le ponen Print LN Dirección Print LN Significa Imprimir aquí abajo Y dar un Enter ¿Si? Para que se escriba abajo Mira Dirección vale cero ¿Sale? Aquí está poniendo el valor de dirección Oh Aquí está el problema Que dirección no cambia su valor Pero por qué A ver Vamos a ver acá If If else Después del if Sigue el else sí, lo mismo a ver dirección dirección ah, sí, sí, sí a ver, al revés decir, no, el profe está adivinando pues sí es que esto como tal no, este, a ver ahí está, miren ya me lo cambió a uno, ya vieron ok aquí, así eh, muy bien si pude, si sé programar bueno, ya no sé si se va a regresar ah, sí uh, sí sé y no sé ni cómo bueno, entonces este, sudé la gota gorda, ¿no? pero sí se lo pude hacer pues esas cosas se hacen aquí con las combinaciones, ¿no? tienes que ir probándole y aunque sepas programar pues eso es lo suave, ¿no? de andar jugando con esto y pensando y todo eso, ¿no? entonces, pues eso lo van a poder hacer ustedes poco a poco, ¿no? los ejercicios que les voy a ir poniendo entonces, ahora ¿qué estaría suave? estaría suave que baje ¿sí? así que el siguiente rebote sea en la línea de abajo entonces, imagínense este, este programita tan chiquito nada más para hacer que una bolita vaya y venga entonces, imagínense cuánta programación hay para pues para toda la realidad que tenemos si, o sea algo tan sencillo como un horno de microondas como un refri ya no hablemos de un celular ya no hablemos de una actualización una consola de videojuegos un automóvil o sea todo, chicos todo, 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 todo tiene código tiene programas, ¿no? entonces aquí observen como está cero y uno miren aquí abajo cambia cero y entra la otra condición y así está, ¿no? viene, va, viene, va bueno entonces se pueden hacer muchas cosas, ¿no? podemos hacer entonces que cambie de color, ¿no? que cuando vaya para un lado vaya roja y que cuando regrese venga azul ¿verdad? entonces eso lo podemos hacer está fácil este este else puede ir abajo sí aquí le vamos a poner un fill de hecho el fill este fill cero control x control v y control v 255, c 0, 0 sí y el círculo aquí va a ser negro y rojo ¿me vieron? está cura, ¿no? está nice, ¿no? está chévere y así, ¿no? entonces podemos hacer muchas cosas muchas cosas aquí ¿por qué? porque le estoy metiendo el fill a cuando solamente se ejecute esta parte entonces por eso rellena, ¿no? rellena el círculo distinto pues cosas se pueden hacer muchas nada más es cuestión de que ustedes nos vayamos soltando nos vayamos soltando en la programación a mí me encanta me gusta mucho y me gusta ponerme retos así como estos donde digo ah, no sé qué hacer pero pues pienso, ¿no? o sea para eso es la programación no para pensar para hacer cosas hacer cosas chidas ¿verdad? entonces todo todo es código, chicos espero que les haya gustado esta clase les voy a poner un ejercicio sobre movimientos sobre sobre cosas y así este para que ustedes vayan vayan pues aprendiendo a usar las condiciones usamos el mayor que el menor que entonces este vamos a ir haciendo algunos ejercicios ustedes podrían hacer, ¿no? que cuando un número es menor a otro se prenda de un color cuando es mayor a otro y así, ¿no? entonces a ver les voy a poner un ejercicio así donde utilicen donde utilicen todos estos donde utilicen estos este estos estos son bien importantes ¿verdad? porque ahorita fíjense nada más usamos el if y el else falso el switch the fall continue case break condicional este no lo he usado creo condicional ¿qué es? aquí viene no, no lo he usado o no sé y estos también también suaves el for y el while son la vida, ¿no? son la mirada entonces pues ahí está ya tenemos el if el if es la inteligencia artificial ¿no? este miren le voy a poner a ver inteligencia artificial con if no, imagínense no, pues era un meme creo que es este aquí está miren este inteligencia artificial el if el if de que no es esto de que la inteligencia artificial no es esto bueno, no sé ni qué sea pero bueno entonces pero no no es puro sif sino que sino que chiste ah, miren ya te descubrí inteligencia en inglés inteligencia artificial ¿qué eres? un diagrama de flujo ¿no? mentiroso es un meme ¿no? bueno pues ahí se los dejo ¿no? entonces chicos pues buenas noches buenos días voy a subir el video al youtube y ahí les pongo un ejercicio pilas que ya empezamos con el segundo parcial hasta luego ahí está bye no no está acá bye